Podrás buscar la luz de un nuevo sol, podrás beber su resplandor hasta saciar tu sed de cielo Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclame en cada sueño Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego Podremos intentar otros caminos, podemos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón Música Gracias por ver el video